El agua es un líquido, no sabe a nada y no huele a nada, además es transparente. Si meto las manos en el agua las botas se quedan pegadas en las manos y si me seco las botas se quedan pegadas en la toalla. El agua está llena de bolitas como esta. La molécula de agua, H2O. Si hacemos una bola de piastil, una bola de piastil se hunde. Y si hacemos un barco con piastil, no se hunde. Si hacemos un barco con una botella flota y si ponemos una botella, se la hunde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!